Música Quiero hablar acerca de algo muy importante que el Señor quiere que cuidemos en este tiempo y Proverbios 4.23 Fíjense, yo sabía que un día iba a crecer la maldad porque así estaba escrito pero nunca pensé que fuera tan pronto se han dado cuenta que la maldad ha crecido pero aceleradamente, ¿verdad que sí? Y el hombre está comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la ciencia del cual le prohibió Dios al hombre comer de ese árbol la ciencia está creciendo muchísimo ahora lo que usted puede hacer con un teléfono, con una tablet o con una computadora es increíble para todavía en el año 90 no podíamos pensar que iban a crecer tanto la ciencia pero para el bien y para el mal así como en el 90% esta ciencia crece para mal pues también en el 10% se puede utilizar para el bien para la obra de Dios, para poder expandir la palabra de Dios no todo es malo, pero dice la palabra de Dios que discernamos que es lo bueno y que es lo malo y que desechemos lo malo, que nos abstengamos de lo malo y tomemos lo que es bueno porque habrá tiempos donde habrá hombres engañadores que a las cosas buenas les digan malas y a las cosas malas les digan buenas yo no sé que cuando tuve la oportunidad de presentar defensa ante los magistrados, los legisladores y estuvimos varias personas defendiendo representantes de las familias que defendemos estos principios pues yo les pude decir ahí a los del parlamento les dije imagínense sus abuelos sus bisabuelos que formaron familias con sus abuelos honorables luego sus abuelos formaron familias honorables con sus padres luego sus padres formaron familias honorables con ustedes y ustedes están formando hijos y vienen nietos y vienen bisnietos tanto generaciones de arriba como generaciones de abajo observándolos a ustedes diciendo tienes la oportunidad de legislar el bien no legisles el mal porque imagínense cuando usted vote por lo incorrecto o autorice lo incorrecto o legalice lo que está mal que dirán sus generaciones de arriba y que dirán sus generaciones de abajo se avergonzarán de ustedes o les aplaudirán y sabes que esas palabras hicieron reflexionar a muchos de ellos que se abstuvieron para que se llevara a cabo estas leyes hasta el momento sabemos que es un orden mundial está en todos los países del mundo estas iniciativas pero sabes que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios y también todo esto va a ayudar a que nosotros tomemos compromisos si tú amas a tu familia tú vas a tomar un compromiso tú vas a hacer un compromiso por enseñarles la palabra de Dios por aprender la palabra de Dios por inculcar la palabra de Dios eso es lo que va a detener las leyes se van a legislar y se van a autorizar para lo malo pero sabes que si tus hijos su corazón es guardado ellos serán hombres y mujeres de bien en esta tierra y harán lo recto delante de Dios después de estas cosas malas dice que vendrá la manifestación de los hijos de Dios o sea el pueblo de Dios se levantará para cambiar este mundo a través de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios proverbios 4.23 dice así sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida cuando pronunciamos o escuchamos la palabra mana estamos hablando como de una fuente donde nace el agua y donde fluye la vida el agua que circula y que fluye siempre va a ser un agua de vida el agua estancada siempre nos va a hablar de cosas muertas de un agua estancada vas a encontrar putrefacción vas a encontrar larvas gusanos este se va a echar a perder a apestar pero cuando habla de manar habla como de una fuente y la fuente donde mana la vida es el corazón lo que Dios hizo especialmente no el el músculo que bombea la sangre pero cuando habla del corazón habla de lo interior lo más íntimo lo más especial que Dios puso dentro de ti donde ahí se produce la vida pero que también se puede producir la muerte y en todas estas cosas dice la palabra de Dios guarda tu corazón sabes que el enemigo es especialista en tocar a la gente en las áreas del corazón en las áreas emocionales produce heridas y algunas heridas que tardan en cicatrizar o definitivamente nunca sanan y esas heridas entonces traen a la gente amargura traen tristeza y no dejan que el propósito de Dios se cumpla totalmente en sus vidas por eso dice la palabra sobre toda cosa guardada guarda tu dinero guarda tus tesoros guarda tus propiedades guarda todo lo que quieras cuídalo pero sobre todas esas cosas hay algo que Dios dice que tú y yo debemos guardar y es el corazón porque un corazón herido pues es un campo que tiene propiedad que tiene propietario y ese propietario es el enemigo dice la palabra no sea que en algunos de vosotros dentro de sus corazones brote una raíz de amargura y esto venga y contamine a todos los demás y haga estragos en todos lados usted sabe que una persona amargada contamina a otra persona y esa persona a otra persona y no hace falta más que una persona amargada para que le eche a perder la vida en un área de trabajo a los de la oficina a los de la fábrica o en el hogar en la casa por eso el señor quiere traer una restauración y una sanidad a nuestros corazones el problema es cuando la gente entrega su corazón a por así decirlo a otra persona o a otras personas sabes que toda la toda persona algún día te va a fallar toda persona te va a fallar voltea a ver al que está a tu lado y dile lo sospeché desde un principio algunos en mayor grado otros en menor grado pero alguien te va a defraudar alguna vez están de acuerdo conmigo y de la que tú digas ese no o esa nunca sabes que son las que más en ocasiones son las que más hieren y lastiman porque la gente pone toda su confianza y pone toda su expectativa en ellos les entregan el corazón por eso dice la o sea tú puedes tener amor por alguien pero no le puedes entregar tu corazón tú puedes amar a tu esposo a tu esposa pero no le puedes decir todo mi corazón es para ti porque el día que te falle y no estoy hablando solamente de adulterios o cosas así feas pero alguna mentira alguna desatención alguna indiferencia y que entonces al entregarle el corazón en ese sentido va a producir heridas y va a producir amargura y va a producir tristeza y un corazón opacado Dios no puede hacer la obra porque Dios necesita los corazones limpios necesita los corazones listos para que él pueda poner su santo espíritu dice la palabra de Dios para que él pueda poner su presencia ahí sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida es que me lo juró ahí se hincó y me dijo y yo le entregué mi corazón y y algo más pero este ahí fue y después me decepcionó y me traicionó dice Dios guarda tu corazón no pongas tus expectativas en nadie ni en nada tampoco vas a ir a la exageración de volverte una persona cerrada tiene que haber un equilibrio claro que bueno pues si si mi esposa me falló porque no me hizo mi pan tostado con mantequilla con mielecita calientito que a mí me gusta y y y atendió a mis hijos y no me peló a mí yo me siento decepcionado pero sabes que ahí ahí viene el perdón digo estoy exagerando en un ejemplo pero viene un perdón o sea no no pasa nada pero hay cosas que si son profundas y que van a lastimar y que van a doler cuando nosotros hacemos esto mire voy a poner algunos ejemplos de gente que tuvo que que abusaron de su corazón o gente que fue herida o gente que actuó para robar el corazón en el segundo libro de Samuel capítulo 15 verso 1 hablamos de un padre y un hijo yo pienso que no debería de haber pleitos entre padres y hijos en los juzgados en los segunda de Samuel capítulo 15 verso 1 yo pienso que no debería de haber pleitos pero sabe que hay hay pleitos en los juzgados donde los hijos están demandando a los padres donde los padres están demandando a los hijos hasta por un surco de tierra y yo le voy a decir que es verdad esto porque a mí me tocó un caso en donde en aquellos años hablaba con un varón y me dice no dices que no vivo en paz tengo años con un pleito porque mi papá me dejó una milpa y ahí yo construí mi casa pero mi mamá se metió un surco pero se metió porque le dio un pedazo de terreno a mi hermano que da a la esquina y entonces eso yo no lo permití yo demandé a mi mamá y demandé a mi hermano luego mis hermanos se vinieron contra mí y yo quiero que me des un consejo porque pues Dios dice que que vayamos a los jueces y yo fui a los jueces para le digo sí pero sobre eso hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre le digo y por un surco de tierra no vas a perder la relación con tu madre que consejo me das que le regales no el surco que le regales otros tres surcos a tu mamá y que te quites del problema dice ya sabía que tú también estabas engañado con eso y que me ibas a dar ese consejo digo el engañado eres tú porque no quieres escuchar hasta el juez le había dicho joven ya déjale el surco a su mamá y sabes que hasta la fecha vive odiando a su madre y a sus hermanos no debería de haber esos pleitos entre padres que deshereden o entre hijos que ambicionen o viceversa o como sea por ningún motivo tampoco debería de haber pleitos entre hermanos donde no solamente viene un pleito entre ellos sino pasa generaciones mis amados yo no sé por qué estoy diciendo estas cosas pero Dios sabe por qué dice aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía de qué ciudad eres y él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel quien era Absalón era hijo del rey David pero aparte de que era su hijo David lo amaba más que a todos aún más que a Salomón lo amaba era su consentidito y tenía todo pero sabes que pasaba en Absalón que tenía un corazón amargado contra su padre y quería y ambicionaba lo que tenía su padre y entonces el padre pues el rey tenía mucha gente todos los días querían venir a consejo al rey y pues estaban formados entonces lo que hacía Absalón es ponerse a la puerta del castillo del rey y empezaba a preguntarle a la gente de dónde vienes la gente le decía bueno pues vengo de la tribu de Judá vengo de la tribu de Benjamín y venían de las diferentes tribus el verso 3 dice entonces Absalón les decía mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey se usaba palabras para decirles oye que esas cosas que tú traes delante del rey son importantes pero sabes que el rey no te pela mi propio papá no se interesa en ti no se preocupa de ti pero aquí estoy yo para poder suplir todas esas cosas y decía Absalón quien me pusiese por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocios que yo les haría justicia en otras palabras les decía si yo estuviera como rey ustedes no estuvieran formándose yo haría las cosas verdaderamente el espíritu de Absalón que habla atrás del rey que habla escondidas que habla rumoración que habla las cosas malas para ganarse el corazón de la gente y le decía si yo fuera yo estuviera ahí como rey yo te atendería y no como mi padre que ni te pela que pasaba con eso dice el verso 5 y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba no solamente le daba palabras sino que lo abrazaba y hasta lo besaba porque sabía que la gente venía con una necesidad de afecto también y dice de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y vea lo que dice así robaba Absalón el corazón de los de Israel sabes que fue muy sutil dentro de la misma casa estaba el hombre que quería robar el corazón de la gente para poner rebelión en contra del rey y en contra de su padre todo espíritu de rebelión es un espíritu satánico la biblia dice que el enemigo se rebeló en el cielo y dividió una tercera parte de los ángeles y después fue expulsado a la tierra con esa tercera parte y el enemigo con sus ángeles está buscando la rebelión incitando a la gente a la rebelión como lo hace robando el corazón va a robar tu corazón para que tú no honres a tus padres va a robar tu corazón para que tú no reconozcas una autoridad va a robar el corazón para que se rebelen a lo establecido por Dios dice la palabra que todos estamos sobre autoridad pero también estamos bajo autoridad siempre tendrás alguien que sea tu autoridad y siempre habrá alguien en que quien tú tengas autoridad también pero cuando respetamos esos órdenes entonces las cosas fluyen y y y salen para bien imagínense el día que fuimos ahí a la cámara de legisladores quedamos toda la gente que fuimos como tres mil gentes de diferentes organizaciones y asociaciones religiosas fuimos y dijimos una marcha pacífica y solamente hablamos y dijimos que no estamos de acuerdo entramos una comisión expusimos nos escucharon pedí orar por ellos oramos por ellos salimos y todo fue pacífico pero si yo llego diciendo una marcha pacífica y llego descalabrando al policía pues no es una marcha pacífica es una rebelión sabe que tuve la oportunidad de ir a Cuba en algunos años a las misiones allá y una vez entramos al Capitolio y vimos una estatua de Satanás ahí y decían una placa homenaje al gran rebelde la rebelión dice la palabra como ídolos e idolatría es la rebelión y como hechicerías la obstinación siempre la rebelión tiene que ver con lo oculto con por eso yo le decía que son principios satánicos entonces Absalón roba el corazón a través de la lisonja a través del del abrazo a través de tantas cosas cuantas veces la gente se va por lo que oyeron de otros sabes que aquí no hay amor sabes que aquí no te atienden sabes que aquí no hay el suficiente alimento espiritual sabes que aquí están buscando otra cosa sabes que y todo es ocultas y todo es escondidas una vez estaba en el baño y estaba oyendo unas personas hablando de mí ahí se oía todo y cuando estaban hablando de mí pues primero estaban hablando de alguien y yo dije ay que desgraciado es eso que están mencionando de todo lo que estaban diciendo y ya después cuando dijeron no pues es el pastor dije ah después salí y cuando me ven el que estaba hablando me ven mi pastor y viene y me da un abrazo y y casi me da un beso en la mejilla derecha y sabes que hacen esas gentes engañan y envenenan el corazón pero no solamente en una iglesia el que es rebelde va a ser rebelde en su trabajo el que va a tener la rebelión va a ser rebelde en su escuela va a ser rebelde contra la autoridad no va a respetar los semáforos no va a respetar ningún quien es rebelde se va a rebelar contra sus padres quien es rebelde se va a rebelar contra sus jefes pero dice que Absalón venía y robaba a él corazón sobre toda cosa guardada guarda tú corazón porque ahí está la vida por eso vamos a regresar a las sendas antiguas donde los hijos honran a los padres donde los padres no despiertan a ir a los hijos y donde los esposos son fieles no solamente a su esposa sino a sus hijos y donde los hijos son fieles a sus padres y cuidan a sus padres y no los van a abandonar cuando sean viejos ni los van a desechar ni se van a burlar de ellos ni los van a ver como un estorbo ni van a pedir la pastillita de la eutanausia para que ya no sufra el abuelito y dice que de esta manera hacía todo con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba diga conmigo robaba Absalón el corazón de los de Israel el espíritu de Absalón es un espíritu de rebelión sabes Dios quiere limpiar nuestros corazones cual es la mejor prueba de que tu corazón está limpio cuando tus ojos y tu corazón reacciona diferente ante la persona con la que tú te habías amargado y que tú ves esa persona sea la autoridad que haya sido en tu vida y la puedas ver como Dios los ve Mateo 15 16 Jesús les dijo también vosotros sois aún sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca que dice del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los homicidios del corazón salen los adulterios del corazón salen las fornicaciones del corazón salen los hurtos del corazón salen los falsos testimonios y las blasfemias estas son las cosas que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre bueno los fariseos le decían al Señor Jesús tus discípulos son unos pecadores ¿por qué? porque cuando van a comer no se lavan las manos y eso es un pecado dice el Señor ustedes están mal no es lo que entra al hombre lo que contamina sino lo que sale de su boca porque de la abundancia de la boca habla el corazón tú puedes hablar 15 minutos con una persona y puedes saber lo que hay en su corazón tú oyes hablar una persona unos minutos y de una fuente dice la palabra no puede salir agua dulce y agua amarga porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno de lo bueno de su corazón habla y el hombre malo de lo malo de su corazón habla o salen las cosas pero Dios quiere arreglar un asunto con nuestro corazón mis amados porque la palabra dice que Dios quiere darnos un nuevo corazón limpio donde pueda poner ahí su espíritu santo como vamos a tener revelación de algo de Dios o queremos saber algo más de Dios si no estamos dispuestos a limpiar nuestros corazones tú tienes la decisión tú puedes vivir amargado y resentido y odiando una persona por toda la vida o decidir hoy cortar con eso es una decisión el perdón no es una emoción es una decisión si tú ves alguien que te hizo mal pues y te acuerdas de lo que te hizo por emoción tú sientes que tienes ganas de irlo ahorcar o irla ahorcar pero cuando tomas una decisión porque mucha gente dice no perdono porque no siento si han oído eso pero un hijo de Dios dice aunque no sienta porque toma una decisión sabia que va a ayudar a mi corazón sabes que yo le perdono sabes que dice que el que no perdona es como un homicida que el que no perdona es como un homicida y bueno tenemos que ir a la cultura de los romanos en esos tiempos como actuaban que hacían cuando empezó la primera iglesia cristiana y un homicida que había matado a alguien con toda la alevosía ventaja y que ya después de un juicio lo que hacían era le amarraban con unos lazos o con unos cueros muy delgados en todo el cuerpo le ponían a la persona que había matado la colgaban atrás de ella en la espalda y en su cuerpo y se lo llevaban en carretas hasta en medio del desierto y lo soltaban con el muerto ahí entonces ese era el castigo sabes que una persona que no ha perdonado de todo su corazón está cargando a esa persona por la vida y el gedor la peste de la falta de perdón las llagas que produce eso la pudrición que sabes que esa persona nunca será feliz en su vida como se rompen esos lazos o esas ligaduras la palabra se llama perdón si perdonas de todo tu corazón es que cuantas veces debo de perdonar a esa persona o sea si tu perdonas a una persona y crees que al rato ya no te va a hacer mal estás mal tú porque esa persona a lo mejor no ha cambiado ni conoce a Dios pero si tu perdonas de todo tu corazón quiere decir que estás dispuesto a que cuando tu ores y digas lo perdono y abras tus ojos te va a estar sacando la lengua y entonces tu vas a decir decidí perdonarlo y tal vez pasado mañana va a ser lo mismo y tu vas a decir yo ya decidí perdonarlo y tal vez dentro de un mes y tu vas a decir ya estás suelto porque ya está perdonado o Dios te perdonó cuando tu lo recibiste si o no sabía que ibas a seguir pecando si o no te sigue perdonando el Señor te sigue amando y porque nosotros no hacemos lo mismo con la gente alguien me está entendiendo yo creo que Dios está ministrando algo en el corazón de alguien pero yo no tengo nada contra nadie sinceramente yo he perdonado a toda la la gente que me hizo daño y le he pedido perdón a la que más he podido de lo que yo hice daño en mi tiempo pero sabes que si yo viviera con esas amarguras yo no podía ni servir a Dios pero como vas a decir que amas al que ves que no amas al que ves y vas a decir que amas al que no ves tienes que amar a Dios para amar a tu prójimo entonces dice que ahí salen los malos pensamientos del corazón un homicida no es el que mata porque Jesús dijo no pues el que odia ya se convirtió en un homicida o sea traes al muerto cargando diga conmigo hoy se va a quedar ahí solito el muerto porque yo me voy libre en el nombre de Jesús conoceréis la verdad y la verdad te hará libre proverbios 23 26 bueno antes de ese que con ese vamos a terminar me quedan 10 minutos pero jueces 16 12 vamos a hablar de algo que tiene que ver con el corazón dice el verso 12 y Dalila tomó cuerdas nuevas y las ató en ellas que estaba pasando aquí la historia de Sansón y Dalila que la señorita esta le decía a Sansón ay por favor dime cual es tu fuerza y le decía no pues si me amarras unas cuerdas y cuando llegaban los filisteos le decía vienen los filisteos Sansón y el rompía las cuerdas o si le hacían ciertas cosas y de todas Sansón pues no le estaba diciendo la verdad entonces ahí dice y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas el enemigo va a buscar cuerdas viejas y cuerdas nuevas para quererte atar y que no te muevas y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento mas él las rompió de su brazo como un hilo y Dalila dijo a Sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo como con mentiras descúbreme pues ahora como podrás ser atado él entonces le dijo si te gire siete que dejas de mi cabello con la tela y las asegurases con las estacas y ella las aseguró con las estacas y le dijo Sansón los filisteos sobre ti mas despertando el de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo ya me has engañado tres veces ella le compuso la canción a Paquita la del barrio de tres veces te engañé ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en que consiste tu gran fuerza y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e inoportunándole su alma fue reducida a mortal angustia le descubrió pues todo su corazón que hizo Sansón le descubrió todo su corazón Dios te está diciendo guarda tu corazón guarda tu corazón guarda tu corazón porque de ahí fluye la vida cuando tu corazón le pertenece a Dios las cosas estarán seguras pasarás algunos percances dificultades pero no será nada que no puedas arreglar pero cuando entregas tu corazón al enemigo cuando participas en la mentira ya entregaste el corazón cuando participas en algo incorrecto ya entregaste tu corazón cuando consientes algo que no está bien ya entregaste tu corazón dice dice le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo venida esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón que buscaba que buscaba esta mujer jesabélica buscaba el corazón de él dice no lo voy a destruir con su fuerza no lo voy a destruir con su poder no lo voy a destruir con las riquezas que Dios le da lo voy a destruir si él me entrega su corazón y si su corazón ya no le pertenece a Dios el enemigo va a buscar tu corazón por todos los lugares para robártelo por todas las mentiras porque él es padre de mentiras dice venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón ¿cuál era? realmente los cabellos era lo que le hacía la fuerza a Sansón no la fuerza que tenía Sansón era su pacto el pacto era yo te serviré todos los días y como pacto nunca me pelaré sino que mis cabellos estarán así ese era el voto del Nazareo por eso Jesús tenía el pelo largo porque él había sido también entregado por sus padres al Señor desde pequeño en la cultura de los hebreos y en los pactos que se hacían o sea le descubrió el pacto le dijo es que yo tengo un pacto con Dios le dijo entonces yo voy a romper tu pacto con Dios ten cuidado que el enemigo no quiera romper tu pacto con Dios porque es en el sentido simbólico que te corten el cabello que te corten el pacto que te corten la relación con Dios en ese momento dice que se apartó el espíritu de Dios pero esta vez en el verso 20 si le pasas cuando ella le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que él despertó él de sus sueños se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová se había apartado de él sabes que había pecado una vez y cuando invocó a Dios venía el Señor había pecado otra vez invocó a Dios y venía otra vez siete veces esto sucedió pero un día se fue se fue Dios de su presencia porque Dios es misericordioso porque alguien hace algo incorrecto y ora y viene una contestación de Dios y dice ah no Dios está conmigo sigue conmigo pero que terrible cuando sucede esto como Sansón que ya no hay una contestación de Dios ya no hay una respuesta de Dios y entonces dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él y entonces vino el caos y la decadencia de Sansón proverbios 23 26 dice así dame hijo mío tu corazón que es lo que Dios pide de ti que es lo que el enemigo acecha de ti tu corazón pero Dios te lo pide tú decide si se lo das el enemigo te lo roba el enemigo te pone trampas pero después que te lo roba te va a causar dolor porque Sansón lo raparon quedó pelón le sacaron los ojos le quitó la visión imagínate que tú sirves a Dios que estás con tu casa tu familia y tienes una visión un proyecto de vida y un día te lo roba el enemigo te quites te da una ceguera espiritual eso es algo terrible que se pierda la visión el amor pero quedó pelón quedó ciego y después había un molino con una piedra gigante del tamaño de este auditorio donde él tenía que empujar para que la piedra diera vuelta y moliera el trigo que entraba por un lado y salía molido ¿sabes quién hacía eso? las bestias los asnos los bueyes ellos hacían ese trabajo ¿sabes a quién le pusieron a hacer ese trabajo? a un hijo de Dios Dios no quiere que tú seas como un como un esclavo del enemigo Dios no quiere que termines como como alguien sin visión alguien sin sentido porque un día vino el enemigo y te robó tu corazón y te robó la visión y te robó la pasión por eso dice la palabra sobre toda cosa guardada guarda tu corazón que dé el man a la vida sabes que estaba profetizado que en los últimos tiempos aún muchos escogidos se iban a apartar de Dios por causa de la maldad el enemigo iba a robar su corazón pero si tu corazón está guardado en el hueco de la mano de Dios dice que ahí nadie le puede hacer daño Sansón finalmente tuvo una victoria grande porque se humilló a Dios nuevamente se humilló a Dios y pidió perdón y le dijo señor hay dos cosas una que el enemigo no se burle de ti porque tu levantaste un hombre como yo y dos que sepa todo el mundo que estoy arrepentido y que yo he vuelto a ti porque tu eres el Dios de misericordia y Dios le regresó las fuerzas pero no necesitas perder tus fuerzas no necesitas perder tu visión no necesitas perder tu familia no necesitas perder tu relación con los demás no 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 necesitas perder tu relación con Dios no no debes de esperar a que el espíritu se vaya un día ya no regrese hoy es un tiempo de darle nuestro corazón al Señor y romper pactos porque a lo mejor se lo diste esa o sea quien sabe a quien y nada más te lo hicieron como quisieron o le diste la confianza alguien te traicionó no sé tantas cosas que pueden pasar y si tú estás en eso mira yo yo amo a mi esposa de verdad ustedes lo saben pero mi corazón le pertenece a Dios y ella me ama a mí pero su corazón le pertenece a Dios si yo fallar un día yo sé que ella seguirá adelante porque su corazón le pertenece a Dios no le voy a fallar no se me quede viendo así por eso usted ora por mí todos los días pero es un ejemplo mis amados pero sabes que es algo así una vez llevaba iba yo con un dolor de muela terrible terrible me había dado hasta de topes en la noche en la pared estaba yo adolescente y fui a la dentista y le dije ya no aguanto dice no bueno pues es que le vamos a hacer una radiografía no 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 lo que quiero es que me quite el dolor o me quite el amuelo lo que ya no quiero sentir este dolor eso es que eso lo arreglo muy pronto le digo entonces para qué está hablando tanto arreglelo por favor se lo suplico sabes que hizo tenía yo un absceso gigantísimo nada más le picó tantito con una de sus hojitas que tenía ahí y a la hora de picar salió una pus y descansé me volvió la vida sonreí y saqué todo ese y después ya vino el antibiótico y vino pero lo que me urgiera quitar el dolor y a veces en el corazón hay esas llagas esas abscesos mis amados Dios quiere tu corazón quiere limpiar tu corazón pero habrá alguien dispuesto que diga aquí está mi corazón para ti señor póngase de pie por favor pues yo hubiera querido predicar siete pasos para que llegues a la cumbre más alta de la montaña pero sabes que hoy Dios quería hablar a tu corazón y a mi corazón perdona quien te hizo daño ahora estoy seguro que la persona que te hizo daño las personas que te dañaron son las más cercanas a ti eso es indudable padre te damos gracias por este tiempo por la administración de tu espíritu santo señor dile al señor señor necesito un cambio de corazón urgentemente te entrego mi corazón señor te entrego mi vida señor te entrego mi corazón señor rompo todo pacto si hice con alguna persona en el presente en el pasado señor si alguna vez dije te doy mi corazón y luego ese corazón fue destruido señor rompo todo pacto que hice consciente inconscientemente para entregar mi corazón a un ser humano pero hoy señor consciente de lo que esto significa señor te entrego mi corazón señor para que tú hagas de mi vida señor conforme a tu propósito conforme a tu palabra señor porque tu palabra dice os daré un nuevo corazón quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi santo espíritu ahí levanta tus manos al cielo y di espíritu santo pon ven dentro de mi corazón señor y le padre pon tu santo espíritu dentro de mi señor dame sabiduría señor para todas las cosas porque del corazón mana la vida señor dame ese corazón ese nuevo corazón conforme a tu diseño original señor conforme a tu palabra señor donde mane la vida de la abundancia de la abundancia del corazón hable mi boca donde yo bendiga en lugar de maldecir donde yo hable vida en lugar de hablar muerte donde yo hable fe en lugar de hablar incredulidad donde hasta de la abundancia de mi corazón hable la boca bendición señor que don cuando hable mis palabras vengan sazonadas por tu espíritu santo Dios que pueda hablar el bien y no el mal señor que la gente que está alrededor de mi señor en donde quiera que yo vaya yo camine yo me encuentre señor puedan ver tu presencia puedan sentir tu presencia señor en mi vida en mi forma de hablar señor que tu nos ministres señor porque de la abundancia de mi corazón hablará mi boca señor llevo cautivo mi corazón y mi boca y mis pensamientos a la bendición de Dios hablaré el bien y no el mal la vida y no la muerte la bendición y no la maldición en el nombre de Jesús yo bendigo a los que han querido mi mal y a los que me han maldecido los bendigo para que la misericordia de Dios les alcance y los toque en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lléname de tu presencia Dios lléname lléname si has vaciado tu corazón para que en ese corazón nuevo entre la presencia de Dios levanta tus manos y dile lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo que no sea una plática más una conferencia más que venga tu presencia y me transforme me sacuda me cambie haga todas las cosas nuevas en mi Señor de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas todo absceso espiritual en mi corazón en mi alma es quebrantado y roto en el nombre de Jesús todo dolor se va de mi vida toda amargura se va de mi vida en el nombre de Jesús pon tu presencia en mi Señor así como tuviste misericordia de Sansón Señor como no la vas a tener de mi si ahora está la sangre preciosa de Jesús limpiándome haciendo todas las cosas nuevas en mi Señor sedame hijo mío tu corazón dile aquí está mi corazón para ti Señor aquí está mi corazón y dice vean tus ojos mis maravillas cambios 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 vendrán a tu casa cambios vendrán con las personas que tenías dificultades porque verán tu corazón limpio cambios vendrán en tu entorno la atmósfera cambiará a partir de hoy en el nombre de Jesús porque el que tiene un nuevo corazón tiene una nueva vida y una nueva vida habla de un nuevo día pasó el invierno los pájaros anuncian la primavera y las cosas nuevas si ayer viste el día nublado cuando abras tus ojos verás la luz y el sol en su esplendor si las voces de odio te impedían oír las maravillas de Dios oirás a las aves oirás el viento oirás la voz de Dios que te dice amado mío amada mía yo estoy contigo gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias vamos a aprovechar solo dos minutos sabes en la ignorancia el enemigo se aprovecha y entonces viene y hace pactos con la gente para robarles el corazón todo pacto con la brujería con la hechicería con la muerte el espíritu de muerte es quebrantado esta este día por el poder del nombre de Jesús se quebranta toda potestad de la muerte en medio de nosotros en el nombre de Jesús toda hechicería si te hicieron limpia si te leyeron las cartas si leíste el horóscopo si jugaste la guija de niño de viejo de a la hora que fuera si dijiste en tu corazón a lo mejor la santa muerte me hace caso sabes que di conmigo rompo toda potestad en el nombre de Jesús todo lazo toda mentira todo pacto di conmigo rompo todo pacto hecho consciente o inconscientemente con las tinieblas y di conmigo hago un pacto consciente con la sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz de Calvario esta sangre que me da la vida esta sangre que me ha rescatado del poder del enemigo hago un pacto por la eternidad di conmigo para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia diga conmigo pertenezco a la vida a la luz a la bendición ese es mi destino la vida eterna y la vida en abundancia en esta tierra empezaré a vivir la vida en abundancia en todas las áreas de mi vida en mis relaciones familiares con la gente mi economía va a cambiar porque se ha roto toda maldición de miseria y pobreza mis hijos serán bendecidos y prósperos en el nombre de Jesús mis manos serán productivas gracias 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 espíritu santo gracias 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 gracias